Esta jornada, creo que no solamente para esta unidad académica, sino que para nosotros en la Secretaría de Ciencia y Técnica son sumamente importantes. ¿Por qué? Porque se hace una puesta en valor de todo lo que los docentes e investigadores de esta facultad realizan en el año. Y a veces son tareas silenciosas, que no se visibilizan. Entonces, estos espacios son fundamentales. Primero, para que entre todos conozcan el trabajo que hacen todos. Y después, para que el resto de las unidades académicas y también nosotros mismos como área central, tengamos ese conocimiento. Lo cual nos va a servir para realizar trabajo en forma articulada. Porque en forma solitaria no podemos avanzar mucho. Entonces, para nosotros esto es central, que sobre todo esta facultad realice estas acciones. Porque su trabajo, directo o indirectamente, tiene alguna vinculación con las otras unidades académicas. Cada vez más lo hemos visto ahora en la convocatoria de los proyectos PPI, donde ha habido un crecimiento bastante importante de las cantidades de proyectos. Pasar de 20 proyectos a 30, las presentaciones, es sumamente importante y valioso. Entonces, nosotros vamos a potenciar todo lo que podamos desde nuestra gestión, el accionar de esta unidad académica y también de las otras, en esto de visibilizar qué estamos haciendo. En este contexto donde hay una desvalorización de los científicos, ¿es un desafío potenciar la comunicación de la ciencia, mostrarle a la sociedad en qué se está trabajando? Sí, totalmente. De hecho, nosotros estamos trabajando en la Secretaría en un nuevo organigrama de la misma. Y en ese nuevo organigrama incluye la concreción real. Ya se viene haciendo, pero que realmente tenga una figura, es un área de unidad de culturas científicas, donde ahí vamos a implementar distintas acciones para que la sociedad conozca qué estamos haciendo, qué es lo que esta universidad le brinda y cuáles son las formas que tenemos para responder a demanda de esa sociedad. Si no nos visibilizamos, el sistema dice, bueno, sí, la universidad hace una investigación, pero queremos que realmente sepan qué estamos haciendo y el beneficio que eso significa para una sociedad. Porque ese conocimiento después terminará siendo apropiado por esa misma sociedad, tarde o temprano.